Al parecer en Colombia, no todo es aroma de café y color de rosa. De exportadores de café y flores, el país se está convirtiendo en un peligroso exportador de sicán. Café y flores son los productos que más exporta Colombia al mundo. En 2022, el país suramericano exportó 13.1 millones de sacos de café, cada uno con 60 kilogramos. Otro de los productos más apetecidos en el exterior por su exótica belleza son las flores. Y en el mismo año, fueron 241 millones de kilos de tallos de flores las exportadas. Hoy, el hecho más reciente que comprobaría que ahora esta región también exporta así, tiene conmocionado al mundo. Fueron seis los colombianos capturados en Ecuador y quienes presuntamente hacen parte de la banda delincuencial que le quitó la vida al candidato a la presidencia de ese país, Fernando Villavicencio. El periodismo tendrá que seguir investigando. A estos colombianos, según las autoridades ecuatorianas, les incautaron un fusil, cuatro pistolas, tres granadas y una subametralladora. Una historia que se repitió cruzando la frontera por el Mar Caribe. Ocurrió en Haití el 7 de julio de 2021, cuando 26 exmilitares mercenarios colombianos fueron detenidos y señalados de apagar la vida dentro de la propia residencia del presidente de ese país, Juvenel Moïse. Y como en la época del narcotráfico de los años 90, en la que SICAR asesinaban a toda hora y todos los días, el 10 de mayo de 2022, el mundo se estremeció y repudió el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Sucedió a plena luz del día en la ciudad de Cartagena, Colombia. Allí Pecci disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Y fue en las playas de Barú vilmente acribuido por tres citarios colombianos, los hermanos Pérez Hoyos, hoy capturados y condenados a 25 años de prisión. Una triste realidad que demostraría así que Colombia está dejando de ser el reconocido país de los cafeteros y el de las flores quemar corazones de amor.